internacional. Bueno, en estos momentos como pueden ver los productos Kate Nation y me encuentro aquí con las personas responsables de que este producto en solamente un año tenga un éxito total lo que es con su pelo. Y los ganadores de la semana pasada en breve lo vamos a anunciar. Así que vamos a presentarle a Catherine Figuereo y su modelo que está ahí con su cuadra y su gafa y la chica de CanTV aquí como siempre. Bienvenida. Muchas gracias. Tener el éxito que tiene. Cuéntanos esa transición. Bueno, en verdad cuando decidí hacerlo fue pues al principio de lo que fue el coronavirus. A mí me pegó el coronavirus. Entonces estaba teniendo por la fiebre y lo demás. El cabello se me estaba cayendo de manera incontrolable. Ya yo estaba resignándome a prácticamente quedar calva. Ya tenía lo que era las entradas. Entonces mi mamá me dijo, tú recuerdas que cuando estábamos en el salón, que yo era adolescente, eso era muy trabajo. Saltas en los ingredientes que contiene este producto para el tipo de pelo y la forma asequible. O sea. Parece que tú estás en tu K-Nation también. Sí, sí, yo quiero saber. Yo sé que la gente va a estar muy interesada. Bueno, primeramente quien me acompaña es mi compañero Esteban Victoria. Salud. Buenas para todos. La verdad que complacido de estar aquí en el CAN TV con Abel, señores. Estamos aquí rompiendo. Ey, bro, locutor. Me va a tumbar esta silla pronto. Modelo y locutor. Modelo y locutor. Sí, el locutor. Estaban el locutor de deporte y es mi compañero. Lo que es este proyecto de K-Nation me está apoyando cien por ciento. Pues estos productos son creados a base de sábila, canela y coco. Contenido divertido y diferente. Te felicito por tantos años. Darnos alegría a nosotros. Gracias, Katherine y si nos conocemos de los inicios de este programa y gracias a ti también por pasar por aquí para poner a todas las televidentes con cabello sano y saludable. ¿Qué le parece, chica? A mí me encanta más porque apela mucho a las cosas que nosotros como mujeres utilizamos. Vemos aquí que nos acompaña un modelo porque también esto es para hombres. Chau, 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 chau.